Yo hasta ayer, pero medio oí, no mucho más, no mucho. Pero sí, ya había oído más antes, pero hasta ayer que lo oí allá, lo lejos, oí la noticia. ¿Quería que hubiera más información sobre ese tema? Sí, así es, es que así es, tendría que ser así, pero de la noche a la mañana han hecho todo eso. Pues es poco, pues lo único que habla el presidente, hasta ahorita es bien poco lo que se sabe. Mire, de eso no tenemos conocimiento, para nada, porque para nosotros puede ser nuevo, puede ser para otros países, pero para nosotros no es, no tenemos conocimiento de eso, falta orientación. ¿Considera que no ha habido mucha información sobre ese tema? No, no, eso quizás no va a funcionar, porque por lo que se oye, pues, y se ve, pues, que no es, no es como el dólar. El dólar, por lo menos ya había uno, pero este es un dinero para ciertos países de Europa, para nosotros no. Verdaderamente valores de la moneda, de dónde es su origen, y más extensión en el aspecto, los favoritismos que tenga para el país, ¿verdad? Eso sería lo buenísimo, sinceramente. ¿De dónde es dinero? ¿Cuáles son las intenciones que trae para eso? Como estamos, estamos bien ahorita. Pues la verdad es que tiene que dar la información bien, pues, que cuál es el beneficio que uno tiene, pero así de repente vienen a meter la moneda, no, no es, para mí no es, no está bien. Bueno, que se explicara, que sea más explícito en el asunto de cómo es, porque hay mucha gente que dice que es caro, que la comunidad vale 34 mil, no sé. Lo único que espero es que si la libra de papa vale 50 centavos, que cuando uno la convierta no va a valer tres coras, ¿me entiendes? Entonces, el efecto de la inflación espero que no sea demasiado alto, porque sí va a tener un efecto de inflación, y al final uno tiene que analizar si conviene o no conviene. Yo pienso de que hasta este momento no era momento justo para introducir el Bitcoin a El Salvador. La verdad no sé, porque como es una moneda que puede subir y a la vez puede bajar, o sea, hay momentos, por ejemplo, el día de hoy dijeron que había bajado, entonces no se sabe, puede ser que se gane o que se pierda. Se considera de que puede ser, o sea, de bien, ¿verdad? Porque tal vez para evitar este fraude, o sea, pienso yo que sería algo más digital, pues, o sea, se presume que ayudaría bastante a la población. Esa es la esperanza que se tiene. Pero la gente dice que funciona, pero la verdad que esto, lo que conviene a toda la gente es que no lo entienden, ni conocen el sistema, y saben que el sistema es volátil, que sube y baja, por lo tanto, no es algo que le convenga al pueblo. Para uno sí, para otro no. Porque uno de comerciante, casi no. ¿Considera que para los comerciantes no sería de beneficio? Sí, no, porque uno se equivoca. Uno se equivoca con las monedas. Imagina el dólar como costó, mire. A muchas personas nos costó. ¿No crees que beneficiaría a la población? Tal vez alguna gente, es que acuérdese de que esto viene a beneficiar a la gente que tiene dinero. O sea, a ellos, a uno de pobre no le ayuda nada aún. Esa. Es como el dólar, el dólar benefició a los ricos, claro, a los que tienen dinero. Pero a uno de pobre no lo benefició, igual la moneda que viene ahorita, es igual. Entonces, al final, uno tiene que adaptarse porque no es de carácter voluntario, sino que es de carácter obligatorio. Si alguien viene y me dice, mire, le voy a pagar con Bitcoin, saca su teléfono y yo, ¿y cómo hago? Realmente tengo que hacerlo, ¿me entiendes? Porque no tengo para dónde hacerme, es decirle, no lo voy a hacer, no, no quiero, págame en dólar. Yo le estoy pagando, ¿me entiendes? No tengo para dónde hacerme, es de carácter obligatorio. Y por ese lado creo que tendrían que haber más campañas de información sobre eso. Creo que tres meses no sería suficiente, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.